Tras los hechos de violencia registrados este fin de semana en Caborca, donde murieron 14 personas que da una evidencia de la falta de liderazgo en Sonora para enfrentar los efectos de la actividad delictiva, señaló el exprocurador Abel Murrieta Gutiérrez. A pregunta expresa de que si la gobernadora Claudia Pavlovich está asumiendo su papel de reclamar a la Federación atención en materia de seguridad, señaló que a diferencia de otros gobernadores, no se ha visto una exigencia similar por parte de la gobernadora sonorense. ¿Quién dice? A ver, gobierno federal, ¿cómo es posible que esté sucediendo todo esto y tú no me ayudes o no estés haciendo esto? Otras ocasiones ha sucedido, Juan Carlos. Los gobernadores han reclamado y fuerte. Y aquí no veo nada. Pues los liderazgos yo no los veo. O sea, yo no pido que alguien en particular se vaya y agarre un rizo y se ponga en frente. El exprocurador de justicia consideró que en eventos como el ocurrido en Caborca, las autoridades esconden información. Ahorita la desinformación tratando de ocultar es tan grande que te garantizo que los muertos son muchos más de los que se están anunciando. Consideró que la gravedad de los hechos de violencia que prueban en la entidad existe una responsabilidad compartida de todos los niveles de gobierno. Qué vergüenza, hombre, que se andan echando la culpa. Es de los tres niveles de gobierno, no tengan la menor duda. Tres, los tres. Sin embargo, alguien tiene que asumir la responsabilidad. ¿Tú qué esperas como ciudadano si te están poniendo los tres niveles de gobierno? Que un líder diga, el que sea, hombre, la gobernadora, los presidentes municipales, los diputados. A ver, ¿quién es el líder en esto que nos va a ayudar? Y decir, el gobierno federal está fallando. Agregó que en los organismos responsables del tema de seguridad hay presencia de perfiles que no son aptos para estas responsabilidades. Es tan trágico esto y tan irresponsable el manejo de la inseguridad que meten gente que ni siquiera tiene. Yo no voy a decir que sean malos, pero no tienen en este momento las características, las cualidades y los conocimientos para estar ahí. Y ve la impunidad que hay. O sea, las fiscalías no son autónomas, que nos disculpen. El propio secretario de seguridad pública tampoco, hombre. Ahí tiene gente que no es de él. No hay ni equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque de otras partes del gobierno se meten a la seguridad. Germán Contreras, Meganoticias.